Invasión Secreta tiene el final más polémico de todas las series de Marvel. Sí, más que Miss Marvel y She-Hulk. No te creo. El capítulo 6 tiene la nota más baja de toda la historia de Marvel en Rotten Tomatoes. Un 13% de aprobación por parte de la crítica. Y también es el episodio peor calificado de esta serie en IMDb. Un 5.9, muy por debajo del 7 que tenían todos los episodios anteriores. Pero no todo el mundo odia el episodio. Ayer leí comentarios de gente diciendo que esta era su serie favorita de Marvel. Que les había gustado mucho la pelea de Gaia y Gravik. Que Nick Fury había revivido al UCM y que Disney debería hacer más proyectos como este. Pero también hay gente que piensa que la serie da sueño y que el final es horrible. ¡Ponte de acuerdo! No es como con Miss Marvel, que a nadie le gustó. Con Invasión Secreta hay división. Tenemos a fans que la aman y fans que la odian. ¿Pero por qué? Hay tres razones que explican esto. Primera. Desde el primer avance, supimos que esta adaptación no iba a tener nada que ver con los cómics. En vez de realizar un super mega evento con los Vengadores y los X-Men, Marvel iba a hacer una serie de espías sin superhéroes. Una decisión un poco polémica. Porque sería como adaptar Civil War sin los Cuatro Fantásticos y sin que Spider-Man revele su identidad y cambie de bando. ¡Ah, sí que hicieron eso! Pero a algunos no les pareció mal. Hubo gente que aplaudió el cambio de tono. Por fin algo serio, con menos chistes. Un ritmo lento y con un protagonista badass. Porque el fandom de Marvel está partido en dos. Están los que disfrutan las aventuras de superhéroes con poderes locos y un tono ligero. Como las películas de Avengers o Spider-Man. Y los que quieren ver historias más aterrizadas, sin humor, con subtramas políticas y que se parezcan más a lo que vemos en el mundo real. El segundo grupo aplaudió la propuesta de Invasión Secreta. Porque las recordó a Winter Soldier. Pero el primer grupo se durmió a los cinco minutos del primer episodio. ¡Quiero ver acción! Esto explica la controversia desde el lanzamiento de la serie. Pero no la discusión por el final. Si esperabas que Invasión Secreta fuera como los cómics. O que hubiera acción a cada rato. Seguro la abandonaste en el segundo episodio. No hay chance de que haya llegado al final. Pero el último capítulo se resuelve así. Piu, 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 piu. No me malentiendas. Creo que la pelea de Gaia y Gravik está bastante bien. No termina en dos segundos. Usan sus poderes de forma creativa. Y el CGI no es nivel cine. Pero comparado con The Flash, es una joya. Parece el trabajo de Spielberg. ¿Pero te diste cuenta de cuál es el problema? Esta es una serie de espías que termina con una pelea en la que dos seres superpoderosos se disparan rayos láser. Por más que la pelea esté buena, recuerda bastante a lo que pasó en Wandavision. ¿Cómo puede ser que una sátira de la sitcom termine con dos brujas volando y lanzándose hechizos? Es lo que pasa también en Wonder Woman 1. La película era excelente hasta que a alguien se le ocurrió que teníamos que ver una pelea en CGI. ¿No hubiera sido mejor que Diana aceptara que Ares no existía y que los problemas de la humanidad eran causados por la humanidad? Nah, es mejor una pelea en CGI. Piu, 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 piu. Y a mí me gusta ver acción, pero no puede ser la única solución. Me salió un verso sin esfuerzo. Tiene sentido ver algo así al final del Increíble Hulk. Es una película de acción. Queremos ver a Hulk rompiendo cosas, así que es satisfactorio verlo pelear con alguien que tenga su misma fuerza y que rompan todo. Pero ver algo así en Invasión Secreta es el equivalente a que Endgame no termine con una pelea, sino con una conversación entre que Iron Man y Thanos, que arreglen todos sus problemas hablando y se den un abrazo. La escena puede estar bien filmada y los diálogos bien escritos, pero rompería el tono de la cinta. Eso es lo que pasó acá. Metieron una escena de acción superheróica para la gente que quería ver eso. Pero los que querían ver acción dejaron de ver la serie en el tercer episodio. Si querían llegar a ese público, debieron haber metido acción desde el primer capítulo. Necesito algo de acción. La escena de Fury con el presidente funciona mucho mejor como Clímax, porque es sacada de una historia de espías. Hay tensión, desconfianza, uno de los personajes tiene que decidir a quién hacerle caso, todos están apurados porque están a punto de provocar la tercera guerra mundial, y no hay un gran tiroteo, sino que todo se resuelve con un disparo. Pero nadie está hablando de eso, porque la pelea de Gaia y Gravik se llevó toda la atención. Segunda razón. Desde hace varios capítulos, nos venían diciendo que Gravik estaba muy enojado con Fury, porque el ex director de S.H.I.E.L.D. traicionó a los Skrulls, usó las habilidades de los cambiaformas para ascender como agente, y prometió que encontraría un hogar para ellos, porque su planeta fue destruido. Pero no lo hizo. Se engañó. La motivación de Gravik es la venganza, y está bien, eso funciona. Quiere matar a Fury y acabar con toda la humanidad, porque su ídolo lo decepcionó. No es el mejor villano de Marvel, pero cumple porque es más poderoso que el héroe, más joven, tiene mucho más claro lo que quiere hacer, y su historia de origen y sus objetivos están relacionados con el protagonista. Gravik no existiría si no fuera por Fury. Pero, 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 Gravik y Fury no se ven cara a cara en todo el episodio. Nos hacen creer que sí, porque vemos a Fury hablando con Gravik en nuevos Skrulls, pero después descubrimos que en realidad era Gaia transformada en Fury. Así que me engañaste. Fury no tiene ningún tipo de contacto con el villano de la serie, el villano al que él creó, ni siquiera por teléfono. Es cierto que Gaia tiene razones suficientes para querer matar a Gravik, porque él asesinó a su papá y a su mamá. Pero es como si Mark Spector no hubiera peleado con Harrow al final de Moon Knight, y Leila hubiera tomado su lugar. Sí, Leila tenía razones para odiar a Harrow, pero hubiera sido anticlimático, porque durante toda la serie desarrollaron el conflicto. Entre Harrow y Moon Knight, acá pasó justamente eso. Si querías ver una resolución del conflicto entre Gravik y Fury, lo más probable es que hayas terminado decepcionado. Pero si te cayó bien el personaje de Gaia y querías verla en acción, capaz te gustó verla peleando con Gravik, porque pudo vengar a su papá. No les gustó, me apalearon. Y nos queda la tercera razón. Desde que los Skrulls aparecieron por primera vez en Capitana Marvel, uno de los pedidos de los fans era ver al Super Skrull, que nunca había aparecido en live-action. Y Marvel cumplió, pero se le fue un poco la mano. En los cómics, este personaje tiene los poderes de los Cuatro Fantásticos. Lanza fuego como la antorcha humana, se vuelve invisible y crea campos de fuerza como su Storm, se estira como Mister Fantástico, y tiene la fuerza y resistencia de Ben Grimm. Como estos personajes todavía no aparecieron en el UCM, hicieron que Gravik obtenga poderes parecidos. Se estira como Groot, tiene la fuerza y resistencia de Call of Sirian, y se regenera gracias al Stremis. Hasta ahí, todo bien. Ah, pero en el último capítulo... Gaia y Gravik obtienen el ADN de La Cosecha, un rejunte de sangre de todos los que participaron en la batalla final de Endgame. Hulk, Thor, Thanos, Korg, Drax, Capitana Marvel, todos los miembros de la Orden Negra de Thanos, Mantis, Valkyria, el Capitán América, Winter Soldier... ¡Es demasiado! Gaia mata Gravik usando estos poderes, y se convierte en el personaje más poderoso de todo el UCM, después de los Celestiales y Wanda. Jean Grey no cuenta porque todavía no apareció. ¿Y cuál es el problema de esto? Tuvimos una escena muy cool con referencias y poderes locos. Llevábamos toda la vida esperando una adaptación de Ben 10 vs Kevin 11, y por fin la vimos. ¡Tengo todos tus poderes, más el mío! ¡Soy Kevin 11! Pero Gaia está rotísima. De la nada, un personaje que nos habían presentado hace 5 capítulos, sin contar una escena de Capitana Marvel, se convirtió en el tercer personaje más poderoso de toda la franquicia. Entendería que le dieran alguna limitación, como que solo pueda usar un poder a la vez, que se cansara muy rápido, o que esta mezcla de ADN la estuviera matando, y tuviera que renunciar a todos los poderes, para volver a ser una Skrull normal. Pero no pasa nada de eso. Hasta nuevo aviso, Gaia está más rota que Twitter desde que lo compró Elon Musk. Y hay gente a la que esto no le gusta. Ahora tenemos a un personaje súper 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 poderoso, dando vueltas por ahí. Y cualquier cosa que hagan con Gaia, va a generar contocoversia. Si la nerfean en futuros proyectos, para no quitarle protagonismo a otros personajes, la gente se va a quejar. ¿Para qué le dieron esos poderes en primer lugar? Y si no la nerfean y la dejan como está, ¿qué sentido tiene ver a los Vengadores? Si Gaia tiene los poderes de todos los miembros del grupo. Pero todos sabemos cuál fue el verdadero problema de Invasión Secreta, ¿no? Fue tan secreta que nadie la vio. Es la segunda serie menos vista de Marvel. Te explico por qué en este video.